Hola a todos. ¿Os gustan los animales? Porque a mí me encantan. Hoy vamos a aprender a nombrar algunos de ellos en inglés y para eso nos vamos a ir de excursión. Venga, que empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Pero antes de nada creo que voy a cambiarme porque nos vamos a la granja. ¡Así mucho mejor! Los granjeros y granjeras se levantan muy temprano para ir a trabajar. ¿Y sabéis que tienen un despertador que está vivo? ¡Sí, sí, como lo escucháis! ¡Qué susto me ha pegado! Su despertador es el gallo que empieza a cacarear cuando sale el sol por la mañana. Y de las gallinas obtenemos el huevo y la carne del pollo. A este animal en inglés lo llamamos chicken. ¿Qué estáis escuchando eso? ¡Pero si son pollitos bebés! ¡Uy! ¿Y qué sonido es ese? ¡Uy! ¡Qué chapoteo! ¡Pero si son los patos! Otro ave que vive en la granja y patos en inglés se dice duck. ¡Ah! ¡Y mirad! Por ahí vienen los pavos. ¡Chunky! Oye, ¿y sabréis decirme de qué animal sacamos la leche? ¡Muy bien! De la vaca, que en inglés se dice cow. Y también hay más animales en la granja que se pueden ordeñar, como la oveja, que se dice sheep, o la cabra, goat. ¿Estáis escuchando lo mismo que yo? Podría ser un animal peligroso. Creo que viene ese arbusto. Vamos a ver. Pero si solo era un conejito, que en inglés se dice rabbit. Pero en las granjas no solo se trabaja la ganadería, sino también la agricultura. Y hay animales que pueden ayudar en estas tareas, trabajando la tierra o transportando materiales. Y esos son el caballo, horse, y el burro, donkey. Pero también tenemos animales domésticos como los que hay en tu casa, el gato, cat, y el perro, dog, que ayuda a vigilar el rebaño y también a ahuyentar los depredadores. Como el zorro, fox, o los lobos, wolf. ¡Ay, qué miedo! Pero ¿sabías que hay animales que no viven en todos los países? Algunos necesitan un ecosistema determinado. Bueno, ¿y qué os digo? Mejor os lo enseño, ¿no? Venga, vamos a coger un avión a Kenia, África. Ya estamos aquí. Nos encontramos en la reserva Masai Mara, donde hay cientos de animales, tanto herbívoros como carnívoros. ¿Notáis eso? ¡Pero si es una manada de elefantes! En elefantes, en inglés se dice elefant. Y como curiosidad, ¿sabéis que pueden comunicarse con sus pisadas desde varios kilómetros? Y por allí, ¡es un grupo de cebras! ¡Uf! ¡Vienen súper rápido! Cebras en inglés se dice zebra. Y como curiosidad, las manchas de las cebras, sus rayas, son como las huellas dactilares de los humanos. Es decir, no existen dos iguales, son únicas. Pero aún así, si tuviera que quedarme con un animal favorito... Diría la jirafa. Giraffe. Son tan bonitas y elegantes. ¿Y sabéis que duermen de pie? Y mirad, por allí tenemos una inundación. Pero, se ve de color rosa. ¿Qué puede ser? ¡Claro, los flamencos! ¡Vienen para acá volando! ¡Oh! ¡Qué manto rosa tan bonito! En inglés se dice flamingo. Y seguro que todavía pensáis que todos los animales herbívoros son inofensivos. Pero eso no es así. Eso es que no conocéis al hipopótamo. Hippo. Son súper peligrosos y tienen un genio. Y además, en el río Mara también podemos encontrar cocodrilos. Crocodiles. Que pueden llegar a mudar sus dientes hasta 50 veces en toda su vida. Y nosotros, ¡solo una! ¡Wow! ¿Os lo imagináis que se nos cayeran los dientes 50 veces? Y ahora conozcamos a los carnívoros. Que son de la familia del gato. Pero mucho más grandes y peligrosos. Como el guepardo. Que puede llegar a correr hasta 130 kilómetros por hora. Y se dice en inglés, cheetah. O el leopardo. Muy parecido en inglés. Leopard. Que es capaz de trepar los árboles. Y es ahí donde pone sus presas para que otros animales no se las quiten. Y como no, hablar del rey de la selva. El león. Lion. Que no tiene depredadores. Y puede llegar a medir hasta 3 metros. Ya estamos de vuelta. ¿Qué os ha parecido este súper viaje? Ahora ya conoces un montón de animales nuevos en inglés. Recuerda lo importante que es cuidar del medio ambiente y de sus animales. De hecho, aquí en nuestro distrito, en Palma Palmilla, tenemos la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. Que hacen una labor súper bonita, ayudando a animales abandonados y protegiendo sus derechos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Podéis compartirlo, darle me gusta y suscribiros. Dándole a la campanita para no perderos ningún contenido. Podéis contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. ¡Adiós!